Oliver, ¿dónde irás? Y es un hecho más, Junior Arce, goza Cuando se miré bonita te quise hablar De mil formas bonitas te quise llegar Pero me di cuenta, no me querías pelar Hice esta canción bonita para poderte conquistar Muy bonita Te regalo el cielo, mi alma y mi corazón Que te quiero mucho, lo dice esta canción No me digas nada, solo escúchalo amor Mis latidos bailan a compas y el ritmo de esta canción Por ti bonita Pérez de la cuna de la nación Y la dinastía Peláez Baila Cuando se miré bonita te quise hablar Miré bonita te quise hablar De mil formas bonitas te quise llegar Pero me di cuenta, no me querías pelar Hice esta canción bonita para poderte conquistar Muy bonita Te regalo el cielo, mi alma y mi corazón Que te quiero mucho, lo dice esta canción No me digas nada, solo escúchalo amor Mis latidos bailan a compas y el ritmo de esta canción Por ti bonita Oliver Contreras Oliver Contreras X X X X X X X X